Queridos estudiantes, permítanme retirar el cubrebocas para dirigirme a ustedes. El seguimiento a su educación de manera no presencial representa un reto que involucra a todas las personas que forman parte de la Universidad, por lo que es fundamental informar a ustedes los lineamientos establecidos respecto de los programas de becas, movilidad estudiantil, servicio social y prácticas profesionales. Les recuerdo que ante momentos difíciles e impredecibles como estos, debemos de ser flexibles y empáticos de cara a los acontecimientos futuros que se presenten. Respecto de las becas, les comunico que gracias a los programas federales se han entregado de manera ininterrumpida 23.369 becas para los niveles medio superior y superior. En el mes de mayo, se entregarán 3.424 becas más a las que se suman 31 becas universitarias gestionadas por el Patronato Universitario. Paulatinamente, se continuarán realizando los pagos de la siguiente manera. Durante el mes de julio, las becas Benito Juárez y el resto de los programas a partir de mayo. En relación al programa de movilidad estudiantil, garantizamos a partir del 1 de junio la reincorporación de nuestros alumnos. Los estudiantes visitantes podrán solicitar su confirmación de terminación de movilidad y constancia de calificaciones. En ambos casos, se han implementado estrategias en línea. Finalmente, en lo que atañe al Servicio Social y las prácticas profesionales, toda vez que en el mes de marzo se instruyó la continuación de estos programas en modalidad no presencial, les informo que el periodo concluirá en estas condiciones. Para las prácticas profesionales, el 29 de mayo. Y el Servicio Social, el 30 de junio. Las licenciaturas de Medicina, Enfermería y Farmacia continuarán sus actividades presenciales hasta el día 31 de julio, siempre y cuando se cumplan los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias federales, específicamente las que refiere la Dirección General de Educación en Salud y las acordadas por la Comisión Institucional de Seguridad en Salud de nuestra Universidad. La conclusión del proceso se realizará en línea, por lo que recibirán las indicaciones y lineamientos a través del correo electrónico. Importante destacar que las constancias de terminación se entregarán de manera electrónica en los meses de agosto y septiembre, respectivamente. Los alumnos que inicien sus procesos en el periodo julio-diciembre recibirán por correo electrónico la calendarización de actividades a partir del 8 de mayo. Continuaremos brindando la información necesaria con puntualidad a través de los medios oficiales de comunicación en Twitter, en Facebook, así como el sistema de radio y televisión. Quedémonos en casa y recuerden que nadie es mejor que todos juntos. Muchas gracias.